bienvenido o bienvenida a satisfactor y estamos esperando a que vuelva la cápsula le queda un minuto para volver a bueno y otra cosa he puesto ahí en la lista de cosas pendientes un 4 quemadores de biomasa por eso necesito láminas de hierro también barras de hierro así que voy a sacarlas de allí y alambre las barras voy a sacarlas de aquí cuántas eran vale esto se puede duplicar con el botón derecho y control y entonces metes aquí las que te interesen y te quedas con con la mitad no porque claro necesito esa parra no esa parra de hierro necesitamos energía necesito alambre también así que voy a pillarlo de aquí voy a pillar este cable también y vamos a probar la motosierra no porque necesito meter el biocombustible por ahí vamos a conseguir árboles a bueno claro necesito la motosierra funciona con biocombustible entonces vamos a fabricar primero lo mínimo que necesito aquí biomasa no tengo nada claro pues vamos a pillar algo de hojas por aquí los pétalos no se pueden convertir en biocombustible pero todo lo demás y la hoja la madera lo interesado lo más interesante en la madera porque con poca madera se saca mucho biocombustible pero claro ahora mismo todavía no puedo fabricar lo por aquí algún bicho yo escuchaba algo por mucho que te alejes de la base nunca te pierdes porque tienes arriba en la brújula la situación del hub aparte se suele ver desde bastante lejos pero si lo pierdes de vista pues tienes ahí en la brújula la posición la situación vamos a ver cómo va a estar aquí pillaré voy a pillar de aquí el hormigón que ya tengo y me parece que se ha quedado sin 45 calizas por minuto claro que aquí podría como mínimo duplicar el camino no y incluso triplicarlo no y sacar pero no voy a necesitar tanto hormigón una vez que construya la base así que de momento lo dejaré así vamos a echar aquí pétalos bueno ya tengo lo justo para hacer biomasa voy a irme a hacerla porque me va a cundir mucho más con la motosierra lo que estoy haciendo ahora ahí hay frutos o algo he visto algo por aquí no vamos a meterle el combustible aquí bueno no vamos a hacer biocombustible en lo primero biomasa vamos a gastar la hoja de esas primeros esto se hace bastante rápido pero también lo voy a automatizar además lo voy a automatizar ya muy muy pronto no quiero estar aquí haciendo combustible a mano y este vía combustible es el que se le mete a la motosierra ya con llevarlo en el inventario ya ya funciona la motosierra así que nos vamos a ir a probarla lo que pasa es que primero voy a mirar el siguiente hito montaje de piezas avanzadas todavía no nos está pidiendo ninguna de estas piezas así que lo podría dejar triturador de momento tampoco lo voy a usar y logística 2 si vamos a hacer este porque esto me permite mover más recursos por minuto aunque tampoco sé si lo voy a fabricar ya pero de todo lo que hay me parece el más interesante y ya para el nivel 3 habría que desbloquear la fase 1 del ascensor espacial el ascensor espacial lo empezaremos a hacer en el próximo capítulo el próximo o el siguiente hay que ir pensando ya en hacerlo a ver podría darle aquí a las flores y a esto ya le podría echar la biomasa que va a tardar más en consumirse pues vámonos a pillar madera ahora sí por fin esto está chulo lo de lo de la motosierra a mí me encanta aunque se hace un poco cansino tener que ir cada dos por tres a buscar madera pero por lo menos es divertido porque si fuera un rollo acabaría un poco cansado y con de muchísimo más no porque ahora cuando vuelva con toda esta madera a la base haré un montón de biomasa y luego de biocombustible no pero lo que voy a hacer es construir hacer construcciones para automatizar la tarea porque esto va a ser continuo luego el siguiente paso ya mucho más adelante es construir la central de carbón pero todavía ni siquiera sé cómo funciona no tengo una partida guía en la primera que he jugado y que voy jugando un poquito por delante de ésta pero prácticamente voy descubriendo el juego sobre la marcha entonces ya sé más o menos cómo es el proceso de montar la planta de carbón pero es que necesito agua y necesito meter una máquina debajo del agua y es que ni siquiera he visto agua por aquí así que voy a estar necesitando biocombustible mucho tiempo por eso lo voy a automatizar hasta que consiga hacerlo del carbón bueno yo creo que ya tengo bastante vamos a ver esto pilla de todo con la motosierra pillas hasta piedra caliza que yo no sé cómo corta la piedra con la motosierra pero bueno pilla pilla hierba pilla pétalos y pilla madera y también piedra caliza que eso es lo que no me explico no como una motosierra consigue piedra caliza pero nos viene bien vamos a cortar estos árboles de aquí y ahora ya iremos abajo ahora podía haber pillado a mano todas las que puedo pillar a mano la voy pillando a mano para no gastar combustible pero por ejemplo si hay una zona que tiene un árbol y muchas hierbas al lado entonces directamente corto el árbol y ya se lleva todo y ya se lleva toda la hierba que hay alrededor bueno con esto creo que es suficiente voy a empezar a automatizar y luego ya cuando tenga que trasladarme a lo que sea o cuando se me acabe la madera al que combustible pues haré de nuevo esto no esto también en los tiempos muertos donde estaba esperando que se termine de construir algo pues aprovecha para pillar combustible allí tenemos la base nunca se pierde de vista por mucho que te aleje se encuentra bien luego el problema de alejarte es eso los bichos que vas encontrando por ahí que cada vez son más peligrosos cuanto más lejos supongo que serán más peligrosos bueno vamos para la base vamos a pillar estos frutos de aquí estos saltitos ya lo expliqué me parece en el capítulo anterior es muy interesante porque van mucho más rápido entonces es con la tecla de correr con mayúscula luego la letra c para tirarte por el suelo y mientras estás por el suelo arrastrándote saltas y ahí pegas un salto enorme vamos a pillar este árbol y eso te hace desplazarte mucho más rápido luego hay vehículos para desplazarte pero claro tardaremos en en tenerlo bueno vamos para atrás ya porque yo me vuelvo loco con la motosierra yo me pongo aquí a cortar y sigo y sigo me voy alejando de la base cada vez más y además me hubiera interesado a lo mejor limpiar otra zona no la zona donde voy a construir hormigón en la que tenía que haber limpiado primero vamos a pillar el hormigón de aquí y ahora a ver dónde voy a automatizar la producción de biomasa por aquí yo creo que lo puedo hacer por aquí al lado de todo esto vamos a quitar toda esta vegetación también porque directamente voy a automatizar la biomasa a ver está un poquito lejos pero así aprovecho el espacio voy a hacer aquí primero de todo un contenedor para ir metiendo la materia prima que serán hojas y madera esto lo voy a poner mirando hacia acá y ahí está un poquito lejos pero es que me interesa dejar espacios para para las fábricas de hierro que van a ser enormes ya tengo bastante hormigón como para seguir entonces aquí voy a meter todas las hojas fijaros la cantidad de hojas que hemos conseguido con un ratito de motosierra y voy a poner la madera aquí al final porque van entrando en la máquina en este orden claro pero se viene aquí la madera bueno vale pues voy a procesar primero la madera tengo mucha piedra caliza que lo que voy a hacer es parar aquí y meterla mientras hago esto de aquí vamos a hacer una fundición creo que hay que hacer no o un constructor yo creo que es un constructor de todas maneras ahora lo veremos me falta una placa de voy a aprobar entonces con lo otro en fundición aunque yo creo que es el constructor directamente pero por probar no se tiene de nada a ver ahí está entrando la madera a bueno claro claro efectivamente a ver aquí sólo me deja fundir lingotes o sea que necesito una lámina de hierro reforzada vamos a hacerla y vamos a ver también los delitos aunque ahora mismo el hito no me preocupa ese hito que tenemos pendiente lo que sí quiero hacer es automatizar la biomasa no va bien aquí tenemos ya láminas de hierro y aquí seguimos haciendo tornillos por poco tiempo porque ya se va a terminar la materia prima que son las barras de hierro aquí vamos a pillar estos 100 cables vamos a seguir haciendo cables lo que pasa que este alambre voy a duplicarlo con control y botón derecho para meter aquí la mitad y quedarme con la otra mitad aquí ya no hay alambre porque ya aquí no queda cobre ya puedo hacer los quemadores de biomasa y que más a ver el hito el hito vale quería hacer estas láminas vamos a hacer estas láminas 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 de hierro vamos a hacer unas cuantas porque esto se usa bastante para construir edificios vamos a hacer 10 por ejemplo y vamos a terminar de automatizar la biomasa la verdad es que voy a tener que ir allí un poquito lejos para pillarla pero no me importa porque tampoco es que vaya a venir cada dos por tres constructor aquí al revés vamos a alinearlo con la tecla control y lo voy a pegar todo lo que pueda al edificio de atrás para ahorrar espacio vale ya está entrando la madera y ahora solo decirle aquí que haga biomasa con madera cuando se acabe esa madera le tendrá que dar a que haga biomasa con hojas no aquí le falta la electricidad vamos a poner un poste ahí por si luego hago más construcciones ahí el otro poste voy a ponerlo por aquí esto es lo incómodo de hacerlo demasiado junto quizá es mejor dejar un pequeño espacio esto voy a traerlo aquí y de aquí voy a llevarlo allí al palo y del palo del poste irá a la máquina bueno no lo he puesto bien aquí un poquito incómodo vale ya tiene electricidad y ahora aquí con la madera va creando biomasa y además una cantidad enorme cada cuatro de madera hacen 20 de biomasa así es que a partir de ahora vamos a tener ya vamos a pillar estos 100 de biomasa vamos a ver cómo va la madera porque no había mucha bueno sí sí hay bastante bueno pues esto tenemos ya automatizada y la producción de biomasa esto voy a meterle aquí la piedra caliza porque lo he parado para gastar la piedra esta bueno no lo he llegado a parar pero entonces por qué no es esto lo que he parado vale ya lo puedo encender vamos a meterle ahí combustible entonces eso se hace es una fila de máquinas pegadas unas con otras luego se te hace incómodo pasar de un lado a otro aquí habría que dejar hueco en algún momento para hacer más cómodo el pasar de un sitio a otro bueno voy a meterle aquí la biomasa porque esto está más lejos la verdad es que podría completar ese hormigón y hacerlo bien pero bueno pasa de momento pasa y a ver qué más queremos hacer los quemadores de biomasa vamos a empezar a hacerlos aquí vamos a hacer el hormigón primero y ya tendré que ir pensando en reconstruir todos los edificios que tengo por aquí porque claro ya no me deja ahí ya no me deja hacer las cosas bien pues me voy a cargar todo pero todo todo vamos a eliminar esto se quedarán un par de esto por aquí que ahora lo quito y es que voy a quitar hasta los postres de electricidad porque esas dos máquinas de ahí voy a dejar de usarlas ya ahora lo haré mejor y esto va a ir fuera también vamos a hacer las cosas bien ya vale desde el principio vamos a construir con cabeza con organización y evitamos luego tener que reconstruir todo cuando esté el juego mucho más avanzado es mejor hacerlo ahora desde el principio bien esta mina de hierro aquí hay otra no aquí hay otra a ver paladro aquí hay una mina de hierro que esta es la que voy a dejar reservada seguramente para luego para mezclarlo con el carbón y la primera mina de hierro que voy a usar es esta de aquí pero creo que voy a orientar los edificios hacia allá vamos a pillar esto bueno yo creo que hasta aquí de momento me vale bueno luego para buscar las minas que hay debajo pues eso se intentaré construir el edificio y donde me deje construirlo ahí hay una mina yo sé que por aquí hay tres o cuatro pero bueno tampoco voy a necesitar todas al menos de momento así que esta la voy a dejar reservada y voy a hacer ya la siguiente pero eso apuntando hacia la derecha y estos quemadores voy a dejarlos de usar porque esto me da 20 megavatios y creo que los otros me dan 30 no vamos a verlo esto me dan 30 yo creo que consumen la misma cantidad de materia prima ahora a ver cómo hago esto a ver para qué lado yo creo que es así como va no bueno en realidad da un poco igual por estética creo que es así como 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 quedaría mejor vamos a poner uno ahí ahora ya no me deja construirlo al lado lo haré un poco a ojo no sé si me van a molestar este segundo para vamos a hacer estos tres vamos a hacer un poste un poste a ver dónde los poste me gusta a mí hacerlos aquí las uniones un poste que va a ir a las tres a las tres máquinas y luego un segundo poste por aquí donde va a ir entonces los cables irán desde cada máquina y ahora el otro poste que he hecho lo conecto a este y ahora de aquí saco ya todas las líneas eléctricas vamos a construir la mina el extractor como se llame el taladro mirando no sé por qué de vuelta debería estar a 90 grados porque creo que es el primer edificio que hago por aquí ahora mismo no hay ningún edificio al lado desde el que tomar la referencia no aquí sería pero esta es la que voy a dejar y porque me dice que molesta que molesta esto molesta vale el palo el palo lo he hecho justo esto es mejor después a lo mejor es construir primero los edificios y luego la electricidad porque si no te pasa esto es que construir el edificio el palo donde iba el edificio no el hub lo quitaré de aquí lo pondré yo creo que aquí mismo un poco más a la derecha encima del hormigón esto ya puede funcionar vamos a meterle vamos a poner el palito vamos a poner el palito yo creo que aquí no molesta verdad esto lo voy a eliminar entonces y lo voy a reconstruir vamos a hacer por aquí el resto del hormigón esto ya tiene otra pinta verdad ya sabe todo más en condiciones no antes estaba todo muy cutre ahí tirado en el suelo en la tierra y eso es que encima te sirve de guía para construir todo mucho mejor ya no tengo hormigón vamos a hacer aquí lo que ya tenía hecho que es la fundición primero ahora voy a necesitar hormigón para algún edificio así que y eso debería ir dejando espacio hay que pensar en cómo te vas a mover entre los edificios y lingote de hierro vamos a meter aquí hierro también vamos a meter aquí estos 3D y vamos a darle energía también bueno no tiene energía porque no le metido aquí nada no vamos a meter aquí 500 restos y en el otro vamos a meter el resto de los pétalos y ahora ya le meteré biomasa vamos a meterle estos 14 y esto se consume mucho más lento a ni siquiera ha salido ya la primera rayita y aquí ya se habrá comido aposito ahora mismo va lento también claro porque estoy consumiendo muy poco lo tengo muy sobredimensionado ahora mismo en la energía de aquí podría sacar otro cable aunque debería ir haciendo otro poste por aquí o incluso por aquí para sacar otro cable aquí entonces este mismo camino donde voy a poner las líneas eléctricas me puede servir para desplazarme y aquí ya el siguiente edificio debería hacerle un poco más más separado voy a ir a por hormigón y no sé qué vamos a hacer bueno elito elito obviamente ya no nos va a dar tiempo a terminarlo lo haremos en el siguiente capítulo vamos a pillar de aquí la biomasa y bueno esto sigue funcionando mientras tengo aquí madera vamos a meterle aquí planta madera lo único que esto también también se acumula mucho la madera aquí porque entran 60 madera por minuto 4 de madera produce 20 de biomasa aquí están entrando 60 por minuto a veces no entiendo muy bien aquí se pueden sacar por lo menos otra máquina más aquí habría que hacer otra máquina también o sea eso se podría duplicar vale esa producción que tengo ahí la podría duplicar pero bueno de momento voy a dejarla así lo que sí voy a hacer es otra máquina aquí porque claro ahí estoy haciendo biomasa pero aquí tengo que hacer biocombustible ya con esa biomasa son dos pasos primero las plantas se convierten en biomasa y luego aquí la biomasa en biocombustible entonces se le mete aquí biomasa se le da electricidad y ya funciona y aquí vamos pillando el hormigón bueno pues ya vamos ya tenemos todo encaminado esto haré las construcciones hacia allá esa roca me va a molestar esta roca también pero bueno tengo mucho espacio que iré quitando las plantas de ahí y construyendo hacia la derecha porque es que hacia el fondo ya me iba a chocar pronto con la pared que hay allí donde está el cobre entonces creo que tengo mucho más espacio construyendo hacia allá en el próximo capítulo haremos el MAM ahí al lado de ese edificio seguramente completaremos el hito aunque no es mi prioridad ahora mismo porque ese hito no lo necesito lo que si haremos mucha biomasa mucho hormigón para terminar toda la base de hormigón y la biomasa pues para tener siempre lleno las máquinas tenerla siempre a tope y que no haya que volver cada dos por tres y luego haré sobredimensionaré la electricidad que necesito para ir menos veces para dar menos viajes bueno pues eso es todo espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo chau